porque Brenda Zambrano se convierte en la sexta desterrada de la isla. Resulta que, pues ya saben ustedes que desde que estos en el reality se fusionaron los equipos, muchas cosas estuvieron pasando, algunos no estuvieron de acuerdo, otros parecían que sí, yo debo decir algo, creo que a Wally, a Teo y a Jackie les fue muy bien al integrarse al equipo morado. Sin embargo, pues a lo que es Adrián Rubio, a Julieta Grajales y a mi querida Brenda Zambrano, pues, o sea, como que sí, pero ya cuando estaban ahí adentro como que vieron la realidad de lo que es dentro, dentro del equipo y como que ya no les fue tan bien, al grado que muchos estuvo hablando de que Adrián les dijo, seamos sinceros, aquí somos tres y tres, o sea, como que el equipo está bien partido, pues. Entonces, pues bueno, ahí hubo varias cuestiones, el día viernes se hizo la última batalla en la que evidentemente ya sabíamos, o sea, la verdad es que sí, tengo que ser bien sincera, ya sabíamos y el mismo Adrián Rubio y la misma Brenda Zambrano y la misma Julieta Grajales lo sabían, ellos sabían perfectamente que a la hora del juicio, esta parte donde se reúnen para, pues literal, para dar votos en contra y ver a quién mandas a la batalla final, pues iban a ser, ellos lo dijeron, seguramente si vamos a juicio, si perdemos nosotros la prueba y bla, 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 nos van a mandar a nosotros tres, obviamente no se van a mandar ellos y así tal cual pasó, fueron dos, dos y dos votos, o sea, más claro, pues ni el agua, ¿verdad? Básicamente se votaron a los que eran el equipo naranja y se fue a la última batalla Adrián Rubio, Julieta Grajales y Brenda Zambrano. Y pues el resultado ya lo sabemos, desde el día viernes mi querida Brenda Zambrano fue la sexta desterrada de la isla, la verdad es que yo debo de reconocer que Brenda Zambrano fue muy sincera con ella misma y dijo, yo sé perfectamente que voy a ir a la última batalla, me queda claro, sé que es por rendimiento, quizás no he aportado lo suficiente y sé que muy probablemente voy a ir yo. Ahora también Luquini le dijo, ¿y cómo te sientes? ¿tú qué has sentido? Le dijo, mira, yo desde el día uno que llegué aquí siento que he dado mi máximo, siento que he dado mi 100% y si hoy en la última batalla me toca irme, pues me voy contenta, me voy feliz de lo que hice, me voy contenta de haber dado mi 100%, yo siento que di lo mejor de mí y si las cosas surgen así, pues ya ni modo, que pase lo que tenga que pasar, tal cual lo dijo. Entonces, pues así quedaron las cosas, Brenda Zambrano fue la sexta desterrada, muchas cosas van a estar pasando seguramente, porque ya vi el avance, ya vi el avance del día de hoy y cosas, cosas siguen pasando. Entonces, pues bueno, una más que se une a la lista de los desterrados, porque como ustedes saben también Galamontes pues no fue desterrada, pero ya abandonó la competencia. Así que ustedes díganme qué es lo que opinan, ¿creen que fue justo que casualmente Brenda Zambrano, Julieta Grajales y Adrián Rubio hayan ido a la última batalla o creen que Alexia o Julio o el Irving, el Todopoderoso, también debió de haber ido a alguno de ellos en cuestión de rendimiento? Los leo aquí abajo y ya saben que si les gusta este video, no olviden dejar su bonito like, compartirlo para llegar a más personas y hasta aquí la información Chimino, córtale ahí.